Ahí está, vamos a ver la cesteta, lápiz y papel, ahí la tenemos. Cerveceros de Milwaukee a juego en el día de hoy. Atléticos de Oakland a más, cerveceros a menos, a juego marinero de Seattle y a más también. Atléticos de Oakland a juego. La cuarteta, la cuarteta que está ahí en pantalla, cerveceros de Milwaukee a juego. A menos también lo tenemos y Atléticos de Oakland a juego y a más. La tripleta, la tripleta que la tenemos ahí en pantalla, cerveceros de Milwaukee a menos, a juego Atléticos de Oakland y a más. El palé, el palé, mirenlo ahí en pantalla, marineros de Seattle a juego y a más en el día de hoy. Y el directo, cerveceros de Milwaukee a juego para esta noche. Señores, ha sido un placer enorme haber compartido con todos ustedes. Puedes recordarle que mañana 4.30 de la tarde estaremos una vez más por aquí, trayéndoles más informaciones y más pronósticos deportivos. Así que nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.